¡Vamos, Jeffrey! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Vamos, tiene que ser strike! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hay un lao, hay un lao! ¡Apagó, apagó! 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 ¡Dale, Luli! ¡Apagó, apagó! 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 ¿Cómo están, niña? ¿Cómo están, niña? ¿Cómo están? ¿Cómo están, niña? Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! Por lo menos no. Que mantienen con la gente. No, lo que hacemos es... Está parcial. Sí, pero se puede. Por lo que vamos a hacer la primera. Claro. ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí mismo! ¡Sigan así! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo está? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!